Deporte Lauken Radio, todo el deporte local, regional, y nacional, con un equipo de primera. David Díaz, Rubén Islas, José Goicochea, de lunes a viernes de diecisiete a dieciocho horas. Deporte Lauken Radio por LU once, mil doscientos ochenta. Somos, somos, la radio, la radio. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Deporte Lauken Radio. Comenzamos un nuevo programa en este viernes siete de mayo. Estamos en la primera semana, justamente, del quinto mes del año, y estamos comenzando nuestro programa número cincuenta y tres. Recuerden que nos pueden escuchar a través de LU once AM mil dos ochenta y FM noventa y tres punto uno. También en internet como radio LU once once con número punto com punto ar o radio tren que la oca en punto com punto ar. Quienes saben que habla David Díaz y hoy en la operación técnica, como siempre, Pali Sosa, a quien le damos la bienvenida y saludamos también a la mesa deportiva José Goicochea, Rubén Islas. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes a la audiencia, chicos aquí en el estudio, Pali en los controles, bueno, viernes, otro viernes más aquí en la radio y palpitando un fin de semana completamente deportivo, Rubén. Con mucha gana, ¿viste? Mirá, yo para que tengan en cuenta, agarré y puse un titular, digo, a ver de qué vamos a hablar hoy. Y entonces fue lo que dice, cohete, chino, posiblemente caiga el domingo, ¿dónde? Sí, pero claro, avisen dónde porque yo quiero salir a correr, ¿no? No quiero estar esquivando cohetes chinos. Además es muy grande, por lo que vemos, dice que cuando entre la atmósfera se va a desparramar y va a ser como una escopeta, perdigones por todos lados. Lo más probable es que cuando entre la atmósfera se desintegre bastante, ¿no? Y pero los pedazos que caigan. Y algún pedazo va a ser, ¿no? Pero por acá no, ¿no? Se va para Brasil. Se va para Brasil. Y todos diríamos para Brasil. Alguna vez ha pasado, ha pasado, hay playas. Ha pasado esto de caer, de que se caiga chatarra espacial y por suerte hasta ahora ha caído siempre en el mar. Claro. Y es donde más superficial, ¿no? Y es, la realidad es que sí, ¿eh? Pero es algo que es raro que no pase más seguido porque la cantidad de chatarra espacial que hay dando vuelta en la atmósfera y es tremenda, ¿no? Pero durante años, años y bueno, cada tanto algunas cosas de estas pasan. Bueno, se habla tanto de la artillería antiaérea, así que será cuestión de que el país que le toque pruebe, ponga a disposición su defensa. Sí, hay que ver si, en qué condición está eso, ¿no? Legitimado, políticamente, si permiten que vos le dispare a un cohete que es mío. No sé si será tan simple, ¿no? Ahora, si cae arriba de una casa, destruye una casa, vamos a pensar eso nada más, daños materiales, debe haber un... Defensa consumidor. Debe haber un buen juicio para el país, ¿eh? Se va a tener que poner algunos pesos, no queda otro. Y encima que aparezca el logo del gobierno chino por ahí. Igual son riesgos que ya saben. Aquellos que tienen este poderío para poder lanzar sus cohetes, China, Rusia, Estados Unidos, bueno, saben que son riesgos que pueden pasar. Deben tener algún que otro abogado dando vuelta que los va a asesorar, seguramente. Sí, sí, seguramente. Pero no vamos a tener tanta mala suerte. El domingo, el domingo, y tenemos que ir al cartódromo, es un espacio amplio. Claro, porque va a caer a mucha velocidad y mucha velocidad vamos a tener en el cartódromo, en la Fórmula 1, en el turismo carretero, en el TS2000, o sea, va a haber varias pruebas o actividades deportivas con mucha velocidad. Quefito, que si está atento con la cámara de fotos, que esté más atento todavía, ¿no? O sea, que aparezca por el cielo. Si los fotógrafos, viste que les gusta todo, sacar la luna, mirar hacia arriba, bueno, el domingo, no sé en qué horario, eh, preparen la cámara. Bueno, ya está, terminamos. No, pero deportivamente hay varios para, hay varias cosas, especialmente aquí en Trenquilauken. Tenemos cartódromo, segunda fecha del cart del oeste, se inscribieron ustedes muchachos, prensa, se acreditaron, les llegó algún mail ya correspondiente, complicado, ¿no? Porque... No, yo anduve, o sea que anduve rastreando, eh, busqué, porque nos habían compartido una, una carpeta, vía drive, para, para las galletillas, eh, había dos comunicados, eh, pero no encontré cómo, cómo poder, eh, inscribirse, el formulario de inscripción de, de la prensa. Y estaba, estaba ahí en uno de los en uno de los links, estaba el formulario, pero... Tengo que mejorar mi sistema de búsqueda, entonces, porque encontré el de los pilotos, casi me inscribí como piloto, eh. Y bueno, ya que... Claro, ya que estoy... Igualmente para, en esta ocasión vamos a tener protocolos de horarios. Claro, a eso es lo que voy, ¿no? Dos horas como máximo vamos a poder Por eso estaba preguntando si ya habían recibido algún tipo de mail de respuesta, yo todavía no, hasta esta hora, pero es como que van a ir ubicando a la prensa en horarios de dos horas, ¿no? Grupito de dos horas, y ver en qué grupo te toca. Y ya especificaron, también en el protocolo, que no podemos ingresar al, al, adentro del circuito. No, va a ser desde la ruta 33, creo que lo vamos a decir. Exactamente, sí, más o menos. Es un camión que van a poner arriba de la ruta y de ahí vamos a sacar fotos. Bastante complicado porque, bueno, en la en la primer fecha, en el caso mío intentamos hacer fotos de adentro, en un momento, bueno, también pidieron que saliéramos hacia el sector de tribuna teniendo en cuenta de que no teníamos seguro, un seguro de espectador, no sé cómo se llamará. Sí, pero en este caso tampoco se va a permitir estar ahí en la zona de boxes, por así decirlo, donde estaban los pilotos, estaba el cambio de vehículos, que está bueno para estar cerca de los pilotos, hablar, sacar fotos, pero está bien, es un protocolo estricto, me acuerdo cuando hablé con Bernasconi el lunes, martes, me dijo, vamos a intentar hacerlo bien estricto porque vamos a ver todas las miradas, ¿no? Además, vi que por cada karting dos acompañantes. Dos, así es. ¿Qué? Muy poco. Es muy poco. Es muy poco. Sí, el piloto y mecánico y un ayudante más de mecánico. No mucho más. Sí, alguien puede ir a hacer los mandados por si precisa ir a buscar. Claro, así que veremos en qué turno nos toca. Esperemos que sea temprano, porque viste la redacción después, que no sea muy tarde, amigos. Ya necesito que sea temprano. Si alguno está escuchando, turno de la mañana, el domingo, no tengo drama. Bueno, ante todo, vamos a felicitarte feliz día. Ah, feliz día, bueno. Sí, 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 por el día del empleado gráfico. Exactamente, porque, bueno, nos olvidamos, Rubén, de decirlo en el principio. Como todo 7 de mayo, gracias. Y un saludo para todos los compañeros y aquellos que trabajan de la gráfica, ¿no? Más que nada. Ya nos tocará el día de la radio. Bueno, de Portoloca entuvo también alguna vera con la gráfica. Es más. En la mano de Pedro Métra. Así que vamos a saludar a Pedro también, porque ex, ex, es el gráfico. Tendría que buscar en alguna caja, lo tengo, al número 1. Yo tengo toda la colección. No, yo tengo el número 1, lo compré. Es más, Pedro me dice, ¿para qué lo compras? Y yo te lo daba. No, lo compré, Pedro. Con Pedro tenemos, bueno, yo tengo toda la colección armada y a su vez tengo algunas repetidas y Pedro debe tener, pero no sé, la cantidad de... Porque hacíamos impresiones en su momento, unas cuantas, bueno, algunas se lograron vender. Obviamente costó, pero... Algunas. Sí, sí, algunas se vendieron. Como todo, desafío. Sí, sí, obviamente. Duró una temporada, un año, era un laburito. La verdad que en el caso nuestro no, porque teníamos que hacer todo, desde armar la noticia, editarla, el formato, la impresión, se hacía todo. ¿Quién escribió en mayúsculas? Pedro. Bueno, porque teníamos todo. Yo, bueno, también he comprado alguna... Quiero decir que yo no participé, no tengo nada que ver con esto, quiero aclarar, ¿eh? Pero, bueno, compraba también la revista y me llamaba la atención que todo en mayúsculas, desde la primera letra a la última. Igual es, en la primera edición, el primer número que tiene usted, ese está todo en mayúsculas porque Pedro lo hizo todo en mayúsculas. Después, le sugirieron, entonces acomodó un poco, bueno, ya para lo otro, ya cambió. Igual en la web le cuesta todavía poder sacar la mayúscula. Pero hay mucha gente que le cuesta el tema de la mayúscula, te escriben en los mensajes de texto, en el WhatsApp, en la compu con mayúsculas, y la mayúscula, o sea, todo el mayúscula está entendido como que uno está gritando con la mayúscula, gráficamente, gráficamente ahora, en la nueva tecnología, y te mandan los mails y te lo mandan todo escrito con mayúscula y parece que me está retando, me está preguntando bien, pero bueno, son cuestiones que hay que... Son códigos nuevos. Son códigos nuevos, claro. Yo veo hoy las nuevas noticias web, impresionante cómo se usan las negritas dentro de... Porque antes era la cursiva, pero ahora no, ya se usa mucho la negrita y también el remarcado con el fondo amarillo. La negrita yo creo que debe ser fácil 10 años que el diario Clarín lo usan sus notas, párrafo, párrafo, hay 4, 5, 10 palabras, un párrafo en negrita y durante toda la nota, hay siempre algunas en negrita como para llevar al lector, llevar al lector en que va a ser eso importante, además cuando uno abre una página y ya ve algo remarcado, te lleva a leerlo. Sí, son tácticas. ¿La web también estaría dentro de este rubro? Porque bueno, hoy la gráfica también volcó mucho a la web. No. No. Si yo se mantengo lo que es la gráfica, es gráfica. Es gráfica. No lo podemos felicitar para hoy. Y la web es web. Uno no se puede comparar una web con una gráfica, ¿no? Yo lo digo desde mi trabajo del diario La Opinión. Y cambia totalmente la parte de escritura también. Cambia la escritura, cambia el espacio, cambia las obligaciones, cambia la espontaneidad que te da la web a lo gráfico. En el caso de ustedes, digo, para tener un poco de conocimiento y que la gente sepa, no sé, te piden que las notas salgan de tanta cantidad de caracteres. Y después se pueden recortar, se pueden achicar. Ni siquiera es que nos piden, uno en el diario y en los diarios armás una nota, la pensás, la escribís y te quedó de 5.000 caracteres. Porque esa nota que entrevistaste a alguien, te quedó de 5.000 caracteres, una nota hermosa. Y llegó la tarde a la hora de presentar la nota y tener la página cargada de publicidad y te dicen, no, no, entrará a 1.000 caracteres nomás. Y decís, ¿qué hago? ¿La pateás para el otro día? ¿O la recortás? Depende mucho de la pauta publicitaria. Quizás si no hay publicidad uno tiene más lugar para dibujar, como siempre se dice, para crear, para meter más fotos, tablitas, pero en lo gráfico no hay el espacio que uno tiene en la web. Decís, bueno, llega una noticia y la cargamos, llega una noticia y la cargamos, cargamos, cargamos y cargamos todo el día noticias. Es muy diferente. Sí, yo por ahí me agarraba un poco en lo que son hoy las nuevas tecnologías para leer libros y que realmente hasta durante el día uno mira y se ven muy bien. Sí, el e-book. Claro, exacto. Y tenés ya el libro metido digitalmente. Entonces, poquito más te estás metiendo en la web, digamos. Estás leyendo un diario. Sí, es una gran discusión lo del e-book, el libro digital. Todos decimos, me gusta el libro de papel, a mí me encanta el libro de papel, por supuesto, tener el libro, pero, y por más que fui bastante reticente varios años, una vez que obtuve un e-book y lo tuve en la mano y empezás a ver la facilidad de lectura y que no te hace mal la vista, es ese recopado, la verdad que es. Y después, bueno, es que esas animaciones donde vos pasás la mano y también parece como que pasa la aguja. Y además no te hace mal. Después tiene un olorcito papel. Tiene una, se llama una tinta, diríamos, que asimila al papel y no, podés estar leyendo toda la noche que no te hace mal, no tiene la luz azul que tiene el celular, que es la que hace mal, y es muy, muy bueno. Y además, por más que ahora ya está un poco caro, lamentablemente uno puede bajar libros gratis de todos lados. Entonces, bueno, se economiza bastante en eso. Después podés comprar, obvio. Ah, después, bueno, convengamos que también es la extensión de la nota. Uno agarra un diario, un libro y puede leer tranquilamente una nota larga. Uno agarra un celular y te satura. Y por eso que el periodismo es distinto en lo gráfico que en una web. La web es espontánea, es casi la radio, diríamos, ¿no? Me pasó algo y ya lo tiramos. Después se investigará bien la noticia, después se reformula bien, se trata diferente, pero en el momento, enseguida. Y en la web también, llegó, se sube rápido y, bueno, después se amplía. En el diario es distinto, no llegó, hay que ampliarla, hay que tratarla, y sale siempre al otro día en el diario, no sale el momento. Con respecto a la gráfica y teniendo en cuenta la parte deportiva que te encontrás vos, digo, ¿cómo manejan el hecho de que ahora, bueno, se ha sacado el suplemento deportivo? Porque en su momento lo tenías, los lunes era un día hermoso para poder ver la parte deportiva porque tenías ocho páginas prácticamente dedicadas al deporte. Digo, ¿cómo lo manejan a eso ahora que te queda muy poquito, más que nada? Porque hay que, hubo un recorte y, bueno, hay que... Sí, en su momento el diario sacaba el suple, sacábamos el suple y era... Una intimidad, el esfuerzo que hacíamos de tratar de armar la gacetilla para mandarla lo más temprano posible al diario para que saliera el lunes. Claro. Porque el lunes era el día donde todo el mundo leía la parte deportiva, o sea, realmente la gente agarraba y se tomaba su tiempo. Sí, y era... Desde quien organizaba había que meterle tiempo para... Y era un largo trabajo. El suple los domingos era, bueno, con Martín, convenio de trabajo, Marcos en ese momento, Lisandro en ese momento, en el momento que estaba el suple, ¿no? Y directamente a las canchas, uno a cada cancha, eran ocho páginas que había que hacer y se cubría mucho el fútbol, por supuesto. Después ya cuando el fútbol se empezó a dividir sábado y domingo, también empezó a complicar, pero ocho páginas que hay que llenarla. Y de todos los deportes. Siempre fue mucho más el fútbol. Después el suple se dejó de salir porque, bueno, es todo gasto, ¿no? Más papel, era el diario más las ocho páginas del suple. Después se empezó a meter dentro del diario seis páginas domingos. Y en lo deportivo la edición del diario del lunes, que es la que hacemos el domingo, diríamos, es la más importante, es donde la etapa es deportiva. Pero si vos tenés un suplemento de ocho páginas que hacer todos los domingos y ese domingo llovió y no hay deporte, el suplemento hay que hacerlo igual. ¿Con qué? Y bueno, llamar por teléfono, llamar por teléfono. Lo que pasa es que los domingos no te atiende nadie con el teléfono. Pero es el trabajo que hay que hacer en la gráfica. Y así no íbamos bastante tarde los domingos con los chicos, por supuesto. En algún regional que hemos compartido algún espacio, recuerdo que iban dos y bueno, uno quedaba hasta los últimos minutos y el otro ya iba adelantando trabajo. Así que se adelante. Y más en la época entre yo, en el 2006, que no había tanta tecnología, no había tantas redes ni otros medios que por ahí colaboraban, o subían antes, o te pasaban información. Nosotros, me acuerdo de los partidos de Pelerini y Beruti, nos mandaban por fax. Claro, a tipear todo. A tipear después de todo. Era un trabajo doble, porque primero tenías que entender fax a mano, toda la crónica, acá eran dos hojas de fax, y después copiar todo eso. Era un trabajo doble. Ahora, ya cambió. Ante un corredor de supercar que iba a correr a Viedma, había que llamarlo 6, 7, 8 de la tarde para ver cómo había salido, o algún diario de, no sé, de La Pampa que te tire una información. Ahora, ya es el mismo piloto que subió y antes de bajarse del auto ya dijo, fui campeón y ya está. Sí, el contacto con colega es impresionante, ¿no? Porque siempre, o algún medio, si hay algo que se produce acá en Trenclaugen, seguramente algún medio está consultando para ver si le conseguís algo. Y claro, y más en lo gráfico, que uno, tenés toda la tarde del domingo para sacar el diario del lunes, estás ajustado de tiempo, por supuesto, pero hay noticias que vos sabés que, sí, la tengo que hacer yo, pero después, turismo carretera, corre Sergio Ló. Bueno, esa es una noticia que va a llegar del área de prensa, de Sergio, del área de prensa, ni siquiera tenés que estar esperando vos hacerla, porque no podés hacer todo. Tenés cinco partidos, tenés... Entonces tenés que esperar que venga y llega Deportelauca en su bio y está la tablita armada, listo, sacá la tablita armada, ahí. Sí, por ahí, esto también aprovechemos, porque por ahí la gente dice, cómo el periodismo no llega, cómo está, y realmente hay veces son dos, tres, con suerte y no se puede descubrir, no hay manera de poder estar en todos lados. No hay manera de estar en todos lados. Y además que, bueno, además uno tiene una vida, digamos. En un tren que lavo que creció un montón deportivamente y los fines de semana eran, había de todo, era hockey, rugby, automovilismo, ciclismo, atletismo, todo el fútbol. Y quiero o no, que no sé si vende o no vende más, la tapa del diario es, bueno, es fútbol la de lunes. Es fútbol. Ya lo hemos contado, de esa pelea con redacción para ver si entraba la tapa de Paola Grifa ganadora o entraba la tapa del día de Trenquilauca. No, bueno, fue la tapa de Trenquilauca. Pero bueno. Sí, después por ahí, yo en algún momento hice fotografía y el recorrer cada una de las canchas, el ir a Apolo, Golf, y cuando quería acordar, arrancaba después de comer y... Y bueno, y encima todavía una foto aceptable, porque no hay que catillar, buscaba alguna jugada, algo que valga la pena poner. Los de la foto yo... Me tocó, por suerte, trabajar los primeros 4 o 5 años con Hugo Teixeira y cuando hacíamos el suplemento, la tapa del suple era una foto. Y Hugo llegaba al diario, le mando un saludo a Hugo, si alguno lo está escuchando, pero Hugo llegaba al diario a la tardecita, el domingo, decía Esta es la foto para la tapa del suple. Y vos las mirabas y decís, sí, no hay otra. Hugo te traía la foto que era la tapa del suple. Y vos cuando la veías ya te pensabas un título y hasta él mismo por ahí te decía, eran fotos justo para la tapa del suple. Después cuando nos perdimos a Hugo, hubo un par de... Bueno, ha pasado de todo, pero bueno. Hugo era el personaje, la cámara al lado del arco y el banquito. Yo me acuerdo de un partido que fuimos a cubrir un regional a América. Sí, América. Estaba Hugo sentado con su banquito, yo a un costado cubriendo el partido y escucho de atrás un chico, un joven, dice, mirá, ese es Hugo Teixeira, dice. Enseñándolo. Ya era personal. Aparecía en el diario Hugo Teixeira, Hugo Teixeira. Claro. Era más famoso que los jugadores. Era más famoso que los jugadores, por supuesto. Y volviendo al tema de la gráfica, digo, como el director, ¿te pasaba que el título tenía que ser algo específico o te lo dejaba a libertad tuya? Y los títulos está a libertad de cada uno. Siempre el título tiene que vender, ¿no? Tiene que vender. Te tiene que dar las ganas de leer el artículo. Claro, pero hay una... Primero tenés que negociar con la magnitud y lo largo del título. No es que una página web podés poner lo que quieras. O sea, tenés caracteres, tenés 20 caracteres para que salga 2, un título importante a 4 columnas son 38 caracteres, dependiendo la cantidad de espacio que tenga las palabras, y que entre y que quede lindo. Después que le guste al secretario de redacción, que te diga, parece egoico. Y después que le guste al director del diario, negociar. Depende, hay que negociar mucho. Yo me acuerdo de un título que... que había ganado La Bosquita con Gustavo Espeleta. Y había ganado La Bosquita, no me acuerdo cómo era la historia, pero me acuerdo el título. Y creo que había puesto un poco de picante en el torneo, como que La Bosquita no peleaba por nada, pero le había ganado unos líderes. Y yo el título puse ¿Qué despeleta armaste? Y hubo un tiri afloje para ver si quedaba o no quedaba. No sé si a la directora no le gustaba o si le gustaba, a la secretaria más o menos. Bueno, y hasta aquí quedó. Pero es un tiri afloje. Son títulos muy deportivos. Eso te iba a decir. En el deporte está más permitido, creo. Está permitido, claro. Que diferencia, creo, la redacción general. Y esa es la discusión que por ahí siempre tenemos aquellos que trabajamos en el área de deporte. Decimos, el suplemento, las dos páginas deportivas, son casi un diario aparte. Las páginas deportivas, en realidad, aquel que lee deporte y que está acostumbrado a eso. Y creo que esto ayudó mucho desde la creación allá por el 96 del diario Lee. Claro. Que el diario Lee modificó todo ese paradigma que tenía la escritura gráfica con respecto a titular. Asimismo, creo que el escribir. Me parece. Sí, pero son títulos más sacados, más jugados, más deportivos, no tan encuadrados, no tan específicos ni tan informativos como de redacción general. O con Churruca Alcanzas, algo así. Algo simple. Me acuerdo que Churruca había estado marcado como cinco goles. Con Churruca Alcanzas. Títulos simples, pero que vos los leas y te llama la atención. Pero siempre hay que negociar. Hasta que uno dice, bueno, negocio más. ¿No te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué va a ser? Bueno, continuamos con la entrevista de hoy. De todo esto. En un momento me acordaba de eso. Bueno, tu carrera deportiva. No, no leemos en carrera deportiva. Yo en mi vida personal no hablo, pali. Está bien, está bien. Nos vamos a meter en la primera pausa. Feliz día a todos los colegas. Exactamente. A todos los chicos allí del diario. Nos metemos en la primera pausa. Digo, para la vuelta vamos a hablar seguramente de algún deporte que tienen los muchachos. Ciclismo. Veo allá muchas... Las notebooks de José están ahí a pleno. Por acá debemos tener ajedrez y algo de arquería seguramente. Podríamos hacer una partida de ajedrez un día y transmitirla. Y bueno, si me enseñan... ¿Tenemos ganas de transmitir algo? No, no, jugamos nosotros dos. Ah, bueno, yo lo miro. Usted se compró la computadora, cámara para transmitir y todo. ¿Qué hago? ¿Usted transmite? Nosotros acá jugamos. ¿Y qué comenta? Si no tengo conocimiento. Bueno, pero tiene un par de días para YouTube mirar qué hacen. Listo, me preparó. El decir, ¿estás seguro? Claro. La última le pone nombre a la ficha y dice el marcador por derecha va a estar tirando la diagonal. Digo, pero ¿se puede hablar en una partida ajedrez? Más la de nuestra. No, no, digo, por ahí a lo mejor hay deportes que no se puede hablar. Me tengo que ir del otro lado de la pecera. Allá con pali. No, no, no. Me voy con pali de aquel lado y hablamos un poco. Lo podemos hacer. Vamos a tener Copa Libertadores, Copa Sudamericana. Tendremos, bueno, información de la Liga Nacional de Básquet también porque ayer se jugó la primera de las finales. Estaremos hablando de lo que va a ser la última fecha de la Copa de la Liga Profesional, la última fecha de la fase de grupos. Después vendrá la parte de las eliminatorias directas. Y bueno, tendremos un poco acerca de lo que va a ser entre sábado. Comenzamos el segundo bloque. Ayer se jugó la primera de las finales de la Liga Nacional de Básquet donde el conjunto de Kimsa se llevó la victoria sobre San Lorenzo. Se enfrentaban el primero y el segundo de la etapa regular, pero el equipo de Santiago del Estero terminó llevándose la victoria. Realmente fue desde el primer minuto hasta el último dominante del partido y por ende se termina llevando el encuentro. El resultado final fue favorable, como decíamos, al equipo de Kimsa, número uno de la etapa regular. Termina llevándose el encuentro por 75 a 68, 7 puntos de ventaja. Y ahora se verán las caras nuevamente el próximo día domingo. Estarán enfrentándose nuevamente allí en el Templo del Rock en donde hace las veces de local el conjunto de... ¿Se me fue ahora el nombre? No lo puedo llevar. No, el estadio donde se jugó toda... Se usaron dos estadios en esta edición de la Liga Nacional. Uno era el Pedro Echard de Ferrocarril Oeste y el otro el Templo del Rock donde juega Obras Sanitarias. Muy bien, se me había ido. No es más que está Rubén atento. No estudié, profe. No, está bien. Obras sanitarias y bueno, en este caso las finales se van a jugar todas allí en el Templo del Rock. Próximo domingo, a partir de las 18 horas, se estarán... A partir de las 11 de la mañana será el día domingo y a partir de las 18 se jugará el tercer encuentro que será el martes. De ser necesario, nuevamente se van a ver las caras el jueves y de ser necesario que la serie quede igualada 2 a 2, la gran final será el próximo sábado también a partir de las 11 de la mañana. Muy bien, mañana arranca el cielo de Italia con muchas ganas de empezar a ver la carrera. A las 9 menos 10 de la mañana se podrá ver por ESPN. Primera etapa, crono, contrarreloj. Iba a decir prólogo porque se está diciendo que es un prólogo, pero no es un prólogo porque tiene 8.600 metros. El prólogo tiene que tener menos de 8 kilómetros, pero tampoco es una contrarreloj corta como la del año pasado que fue de casi 15 kilómetros. Tendrá tan solo 8 kilómetros allí en Turín. Todo en llano, por lo que vi el recorrido tiene algunas curvitas donde se está cruzando, un par de puentes, pero me parece que va a ser. Y es la primera etapa, es importante, ¿por qué? Porque se va a ver el primer líder de la clasificación general, quien se vista por primer día con la Maglia Rosa, que además se va a llevar unos dineritos por ganar la etapa, por ser el líder, y que además va a arrancar el día domingo la segunda etapa con la Remera Rosa, la Maglia Rosa. El domingo, segunda etapa, etapa en llano, 179 kilómetros de Stupini a Novara, una etapa para Sprinter con final en llano. Y comienza el sueño por la Corsa Rosa. Decíamos, candidatos absolutos, Egan Bernal, Simon Shade, sin lugar a dudas, el tapado para ver a partir de la segunda semana será Renko Benepoel. Quizás el que mejor llega es Simon Shade, el británico. ¿Por qué? Porque Bernal viene con este dolor de espalda que ayer hablábamos, bla, 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 bla. Vamos a ver cómo responde. ¿Qué es lo que ocurre con Simon Shade? No hay que olvidar que hace un par de años atrás, digo un par porque debe ser cuatro o cinco años atrás, Shade venía liderando el Giro de Italia, y como siempre digo, ¿no? Un partido de fútbol lo puede jugar bien, pero se termina cuando el árbitro suena al silbato. Una carrera de ciclismo se termina cuando se cruza la línea, una gran vuelta se termina en la última etapa. Y en ese Giro de Italia, Simon Shade venía con cinco minutos de ventaja sobre el segundo, venía liderando, parecía que se iba a comer el Giro de Italia, pero en una etapa de montaña, de alta montaña, tuvo una de estas pájaras, como se le llaman en España, cuando no te reacciona el cuerpo, no andás bien, no te sentís bien, también, bueno, perdió casi diez minutos esa etapa, perdió todo el Giro, puede pasar, ¿no? Son ciclistas de altísimo nivel, pero todo puede pasar. Y como siempre se dice en este tipo de pruebas, de grandes vueltas, no podés ganar un Giro de Italia en la primera semana, no lo podés hacer, porque no podés, pero sí lo podés perder. Así que hay que estar muy atento. Veremos cómo trabajan los candidatos esta primera semana, que es larga, que es de diez días, y teniendo en cuenta que lo grueso y lo importante y lo duro de este Giro de Italia estará en la segunda semana. Etapas con final en alto, etapas con muchísimo nivel acumulado y una etapa que tendrá casi 35 kilómetros separados, pero todo de este rato, diríamos, de camino de tierra. Este Giro de Italia lo importante llegará en la segunda semana y no en la tercera semana como ocurrió el año pasado, que lo más fuerte estaba en la tercera semana. Habrá que ver cómo, qué planteo hacen los equipos, ¿no? y los líderes y ver si se apuran, si se atacan o si se espera justamente a esas etapas importantes, porque hay etapas donde tranquilamente uno puede ganar dos o tres minutos, sacar dos o tres minutos de diferencia. De la misma manera uno puede perder dos o tres minutos de diferencia. Con respecto a los Outsiders, hay que estar atento, ayer lo dije, tanto en el 2019 como en el 2020 fue ganado por plan B, ¿no? O un plan C, no fue ganado por el líder de ese equipo. En el 2019 había llegado como líder Mikel Landa en el Movistar, en el equipo telefónico, le termina ganando Richard Carapaz, que era un plan B. El año pasado, como líder del INEOS, llega Geraint Thomas, termina ganando Tao Geohegan, plan D, si querés, ¿no? Plan D. ¿Y por qué lo digo esto? Vamos a repasar brevemente. Giro de Italia del año pasado. Primera etapa, la crono la gana Filippo Gana, que seguramente mañana intentará vestirse ya con la maglia rosa. Ahora, Tao llegó a 2 minutos 04 de Filippo Gana, porque no es un contrarrelojista nato Tao Geohegan, en el puesto 126. Segunda etapa, Tao llegó en el mismo tiempo que su líder, hasta el momento, que era Geraint Thomas. Tercera etapa, Tao, quien después sería el campeón del Ciro de Italia, en el puesto 24, a 2 minutos 33 de Jonathan Caicedo, que fue el ganador de esa etapa, que fue la etapa del volcán Etna, que fue la etapa donde se cae justamente Geraint Thomas, y queda a 3 minutos 12 del líder, Almeida, que a partir de ahí sería el líder durante muchas etapas. Cuarta etapa, Tao llega con el mismo tiempo del líder, que fue Arnaud de Mar. Quinta etapa, la gana Filippo Gana, y Tao llega a 34 segundos con el grupo del líder, es decir que todavía estaba a 3 minutos 12. Sexta etapa, gana Demar, Tao con el pelotón. Séptima etapa, la gana Demar nuevamente, y Tao se mantiene llegando con el pelotón. Octava etapa del Ciro del año pasado, la gana Dowsett, este muchacho que no tenía contrato, y después, gracias a ese triunfo, termina consiguiendo un nuevo contrato, y le sonrió la vida. Además tenía un par de hijos, no sabía qué iba a pasar con su carrera. En la misma nota lo hace, lo dice, posterior al triunfo, justamente que buscaba eso. Buscaba salvarse, y se salvó. Tao ese día llegó a 14 segundos, con el grupito del líder. En la octava etapa, Tao termina a décimo noveno, en la clasificación general, a 3 minutos 18. En la novela etapa, la gana Guerreiro, Tao llega a sexto a 1 minutos 19. Descuenta, está décimo octavo a 2 minutos 41. Décima etapa, la etapa que gana Peter Sagan, Tao llega al mismo tiempo con Almeida, que era el líder, ya estaba en el puesto décimo 14 de la general. Etapa once, la gana Demar, Tao con el mismo tiempo del pelotón. Etapa número doce, la gana Jonathan Arbaez, Tao llega al mismo tiempo que el líder Almeida, pero ya duodécimo de la clasificación general, a 2 minutos 45. Lejísimo todavía, lejísimo, y en la etapa número doce. Etapa número trece, la gana el italiano Ulissi, Tao cuarto, pero con el mismo tiempo que el líder, es decir, se mantenía ahí entre 2 minutos 40, 2 minutos 50. La etapa catorce, una crono, la vuelve a ganar Filippo Gana, Tao queda a 2 minutos 24 del ganador, y queda un décimo a 3 minutos 44 de Almeida. Etapa quince, remarcado Rubén, la gana Tao. Tao gana la etapa quince, el año pasado del Giro de Italia, se pone cuarto en la clasificación general, peleando por el título a 2 minutos 57 de los líderes. Lejos, está lejos. Muy lejos, estaba lejos. Décima sexta, etapa la gana Tratnik, Tao con el pelotón, ahí ya mirándose de riojo con los líderes. Etapa diecisiete, la gana Ben O'Connor, Tao llega un décimo a 5 minutos 11 de O'Connor, pero se mantiene cuarto a 2 minutos 57 de Almeida. Etapa dieciocho, son 21 nomás, etapa dieciocho, la gana Jai Hindley, Jai Hindley la gana, Tao llega segundo, y queda tercero a solo 15 segundos de Kederman. Y es acá donde comienza la gran... Y Hindley también peleando. Y Hindley también. Y fue a partir de ahí una lucha, porque Hindley Kederman, compañero de equipo del Sunwet, Tao tenía a un Rojan Dennis tirándole siempre, pero ya en la etapa dieciocho, Tao queda tercero a 15 segundos de Kederman. Décima novena, la gana Cerny, Tao el mismo tiempo, se mantiene tercero. Etapa número veinte, la gana Tao, queda segundo, entre comillas, con el mismo tiempo que Jai Hindley, y en la etapa 21, como todo Ciro de Italia, se termina con una contrarreloj individual, Tao hace mejor tiempo, queda a 58 segundos de Filippo gana, Hindley a un minuto 37, y termina siendo el campeón del Ciro de Italia. Recién en la etapa 15, empezó a figurar un poco Tao Geohegan en este Ciro de Italia 2020. Por eso es que un off-sider está, un gregario, y más un gregario del Ineos, es un gregario de lujo, es alguien que puede ser líder en cualquier otro equipo. Lo que ocurre es que a veces el gregario, el gregario que es plan D, no un plan B, el gregario que es plan B, acompaña, tira en las etapas de alta montaña, tira, pero una vez que ya deja de tirar, intenta mantenerse en el pelotón. Hay otros gregarios que no. Una vez que dejaron de tirar, hicieron todo el desgaste, se descuelgan de la bicicleta, como se dice, y literalmente algunos ponen pie en el suelo, descansan 10, 15 minutos hasta que venga otro pelotón, y se van. Literal, ponen pie en el suelo, dicen, hasta acá llegué yo, me quedo quieto, descanso, y los últimos 5 kilómetros subo tranquilo, mi trabajo ya está hecho. Hay otros que no. Se desgastan, pero mantienen regularidad, intentan llegar ahí siempre con el pelotón, ¿para qué? Para tener estas posibilidades, por si el líder detona un día, y ahí está el plan B. Y pasa a ser la primera carta. Y ahí pasa a ser la primera carta. Pero hay que estar siempre, ¿no? Con la baraja a la mano para ver, y bien con las piernas. Por eso es que siempre se cuestiona alineos cuando vos tenés, tanto tenés un líder y tenés cuatro plan A, diríamos, ¿no? Porque lo normal es que el plan B tira, pero se sabe que el plan B no tira fuerte, ¿no? No te está tirando fuerte, porque él también está cuidando y está diciendo, y bueno, si a este en algún momento se cae, yo estoy ahí. Entonces, cuando vos ya tenés tantos plan B, y todos están pensando lo mismo, ¿quién es el que más fuerte tira? ¿Quién es el que más va a bajar a buscar agua y después volver fuerte a llevarte agua? Bueno, bajo, pero después vuelvo tranquilito, te doy el agua, me toca tirar a mí, bueno, en vez de tirarte a 27, tiro a 25, me estoy cuidando yo también, por las dudas. Es muy diferente el equipo que tiene Simon Seidt, que todos van a tirar para él, ¿no? Todos saben que van a tirar para él, y si hay que tirar a 30 y detonarse, bueno, tiramos a 30, me detono, y después seguirá otro. A partir de mañana, el Ciro. Me quedó una duda, porque sobre todo jugadores de fútbol, que después de un partido se los escucha decir que a la noche quedan tan pasados de vuelta y no concilian el sueño. Y bueno, algunos dicen, me quedo toda la noche mirando repeticiones de partido y eso. Y acá en cada una de las etapas se precisa el descanso sí o sí. ¿Qué diferencia hay en un jugador que quedó pasado de vuelta en un partido a un ciclista de que la cabeza tiene que ir a tierra? Tiene que ir a tierra, pero yo para mí es algo muy extraño. Corren, van a ser 3.500 kilómetros en 21 días, etapa de 170, 180, 200, día tras día. Y hay esos días de descanso, y muchos dicen que esos días de descanso son los que más complican, porque te quita la actividad, te quita el rodar. Cuando Chris Froome, en el año 2018, se cae en el Tour de Francia, a partir de la cuarta etapa, año 2019 se cae, se cae después de la cuarta, quinta etapa, pero recorriendo lo que iba a ser la próxima etapa. Es decir, había terminado la etapa, y a la tarde habían salido a recorrer y a reconocer un poco la otra parte de la etapa. Están locos, o sea, ¿en qué momento descansan? No, no descansan, están todo el día, están todo el día. El horario, o sea, si acá arranca a las 9 de la mañana, son las 12, las 13 horas de Italia. Sí. ¿Y a qué hora recorre a la noche? O a la mañana, sí. Siempre hacen un reconocimiento en algunas etapas, alguna parte, no todas, pero quizás 20, 30 kilómetros, además para aflojar un poco. Sí, y ese día de descanso hay muchos que, es más, hay muchos que dicen, no, ni siquiera habría que hacerlo el día de descanso, porque nos complica, venimos de actividad, muy bien movimiento, y hay que ver siempre cómo arranca la segunda, segunda semana, porque posterior al día de descanso, y es importante también, a partir de una vez que el giro empiece a andar, y el giro empiece a andar, cuántos deciden estar liderando el giro, que esto es algo que una vez lo conté, liderar el giro de Italia, como la vuelta, como el tour, significa mucha presión, mucha presión, y poco también descanso, porque el que tiene que vestir la camiseta rosa mañana, va a terminar la etapa, por más que sea corta, y va a tener seguramente dos horas de entrevistas, de protocolo periodístico, que el resto de sus compañeros no lo van a tener, por eso que es muy habitual que el líder de cada equipo, y los líderes, no se pongan líder del giro, en la primera semana, por ahí lo van a buscar, ser líder ya, en la segunda semana, tercera semana, estar ahí, cerquita, pero no de liderar, porque, y más pensando en los rivales más fuertes, porque vos estás dos, tres horas con obligaciones, después de, de cada etapa, mientras el resto ya está descansando, el líder ya está descansando, el resto, y vos no, y vos seguís, y vos seguís, y eso es algo que, lo van manejando mucho los líderes de eso, uno dice, ¿por qué no? ¿por qué no buscó ganar? No, es preferible que gane el otro, la etapa, yo no me mantengo, no me pongo líder de la general, evito todo esto, de perder mucho tiempo, y de estar tres horas después con la prensa, y después sí, cuando hay que ponerse la zapatilla, y ganar la etapa, y meterse el líder, sí, hay que hacerlo, pero siempre a partir de la segunda. Nos metemos en la última parte de Deporte Lauca en radio, he observado que tenemos el reloj actualizado ahora, son 17.52 del día 7 del 5, impresionante, muy bien, no habíamos observado eso, mañana va a haber, muy bien Pali, mucho fútbol para ver, porque mañana vamos a tener, si bien del fútbol argentino va a haber algunos encuentros, son cuatro, en su gran mayoría no definen mucho, en el caso de Godoy Cruz y Banfield, Atlético, esto será las 13 horas, Atlético Tucumán con defensa y justicia, 15.30, en el mismo horario, gimnasia La Plata con Vélez, ya en esta zona, aquí sí se define un poco, porque allí tiene chance, todavía matemáticamente, el equipo de La Plata, tiene chance Atlético Tucumán, no, ya ver es que ha sido el mejor, de la etapa, de la fase de grupos, entonces nadie lo va a sobrepasar, 18 horas, se va a jugar Patronato y Boca, estos son los cuatro partidos del día de mañana, con respecto a la Copa de la Liga Profesional, pero, hay que tener en cuenta, que el día domingo, va a haber muchísimo fútbol, porque va a comenzar, desde muy temprano, arrancará a las 10 de la mañana, con Arsenal Central Córdoba, de Santiago del Estero, 12.10 para Argentinos Junior, Estudiantes de La Plata, 14.30, no sé cómo van a ser, van a tener que poner, la TV del living, la TV de la pieza, y alguna computadora, porque, a las 14.30 será, Racing San Lorenzo, River Aldocibi, y Platense con Rosario Central, tres encuentros, correspondientes a la misma zona, y que, justamente, definen, uno de los puestos, de clasificación, hacia los cuartos de final, a las 18 horas, va a suceder lo mismo, Huracán con Independiente, Lanús con Talleres, y Colón con Unión, en el clásico, de Santa Fe, que también se va a jugar, en el mismo horario, y 21 horas, ya sin definir nada, Newells y Sarmiento, para, finalizar lo que va a ser, la décimo tercera fecha, bueno, hay un resumen hecho, de ya lo que puede ser, con cada resultado, las probabilidades, que se pueden llegar a dar, pero a tener en cuenta, reglamento, con respecto a, igualdad de posiciones, tiramos la moneda, tiramos la moneda, exactamente, ¿por qué? en el caso de que se dé, de que, no en el primer puesto, sino en los puestos, más abajo, ni tampoco en el descenso, en este caso, acá todavía no se define descenso, pero digo, si sea segundo, tercero, cuarto puesto, si hay una igualdad en puntos, se va a buscar, primero la diferencia de goles, después, se, toma, para, que en este momento, se me fue, primero, la diferencia de goles, después la mayor cantidad de goles, a favor, en el caso de que siga la igualdad, se toman partidos entre sí, dentro de lo que fue, esta fase de grupos, bueno, si llega a estar todo igualado, se puede llegar a dar, obviamente, pero bueno, muy difícil, pero se puede llegar a dar, se va a, eh, un partido entre sí, ¿qué pasa? la mayoría de los equipos que están peleando por la liga, están jugando Copa Internacional, sea Sudamericana, o sea Copa Libertadores, por ende, en tres semanas, no se va a poder jugar el partido, y los cuartos de final, van a comenzar el próximo fin de semana, entre el 7 y el, entre el, sí, bien digo, no, perdón, entre el 11 y el 13 de mayo, se estarán jugando los cuartos de final, los cuatro partidos de cuarto de final, o sea, que si se llega a dar una igualdad, entre todos estos artículos, se va a tirar la monedita, eh, se hará el sorteo, como se está utilizando en algunos deportes, claro, pero, creo que, es muy habitual, ¿no? en todos los reglamentos, si, 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 si se da todo esto, todo esto, todo esto, se termina dando, lo último a tirar la moneda, ¿qué va a ser? En el caso, se juega con un partido entre sí, pero bueno, acá se ha dado la, si no, es jugar a las 3 de la mañana, de jugar, que justamente, claro, si no se va a tener que jugar un partido, además tiene que darle 48 horas de descanso, inventamos un día, para que jueguen un partido, porque si no, no hay tiempo, 48 horas de descanso, o sea, que por ende, no se puede jugar ni lunes ni martes, se tendría que jugar el miércoles, eso dígale a los ciclistas de Giro de Italia, que corren 10 días seguidos, 200 kilómetros, sí, y descansan unos solos, y usted quiere descanso, para jugar la pelotita, bueno, sí, lo mismo yo digo el rugby, ¿por qué descansan tanto, entre partido y partido? los del rugby, siempre me pregunté eso, descansan mucho, entre partido y partido, el mundial, el mundial de rugby, pero David, si se están golpeando todo el día los muchachos, el mundial de rugby se juega, lleva casi 60 días, creo que son 50 días aproximadamente, lo que lleva un mundial de rugby, ¿por qué? porque se le da un descanso prácticamente de 7 días a cada equipo, así y bueno, 7.49, ahí tenemos, el boxeo también, el boxeo también, es una separación muy importante de tiempo, entre pelea y pelea, y bueno, y además si te llega a noquear, bueno, ahí sí, tenés que parar sí o sí, pero olvidémonos de eso, no te permiten hacer peleas muy seguidas, después pasan las olimpiadas, que realmente pelean, pero hubo un boxeo mateo, ¿no? Sí, con protección, con unos minutos de... Sí, sí, con protección, con... Casi que no es un boxeo. Claro, sí, es algo muy distinto, sí. Claro, y es muy distinto, sí, es un boxeo adaptado para un juego olímpico. Pasó con algunos deportes, ¿no? Claro, Que se modifican muchísimo para poder llegar a eso, ¿no? Bueno, justamente hablando de esto de los Juegos Olímpicos, el rugby de 15 no va a ser nunca olímpico, por esta circunstancia, ¿qué pasa? En los Juegos Olímpicos son 14 días nada más de competencia, No aguantan. Entonces, no, no se puede jugar. Por eso ahora se adaptó el 7, que el 7 sí, como juegan 7 minutos, descansan 3 y vuelven a jugar 7 minutos, entonces allí sí se va, por eso que se, creo que en este Juego Olímpico es que se va a usar el rugby, bueno, ya se usó aquí en los Juegos Panamericanos, y creo que el sistema funcionó, pero bueno, es 7, se adapta de otra manera. Bueno, nos metemos en otro Juego Olímpico, estamos hablando del ajedrez, vamos, bueno, tiene su propia estructura para... Sí, no, también, tampoco es que... Hay que entrenar y mucho, sí, hay que pensar demasiado, hay que pensar mucho y también no es fácil, no se puede jugar todos los días, la ajedrez. Bueno, este fin de semana entonces tenemos a partir de mañana, a partir de las 19 horas, se juega la tercera fecha del torneo Otoño Cup, esto es coordinado por Emilio Tanus Mafud, que es un muchacho de General Pico, y ya hay comprometido, porque tuve entré hace un rato, hay algunos ajedrecistas de Trenquelau, que han anotado para jugar, y después el día domingo, la décima fecha del Saliqueló Pric Internacional, que se va a jugar a partir de las 16 horas, ahí también hay dos jóvenes que están participando. El sistema siempre por la plataforma Liches, va a ser a 7 rounds, pero el tiempo está de lo que sería el ajedrez rápido, máximo 5 minutos cada jugador, más 3 segundos por cada jugada, así que máximo podría estar, en 15 minutos la partida está terminada, pero es más, ya tenés el tiempo para empezar la segunda ronda. Así que son torneos que, hora y media más o menos, ya está terminada, dos horas, está listo el torneo. Fórmula 1, hoy hubo pruebas libres y entrenamiento, mejor dicho, en Montmeló, en el autódromo de España, en Cataluña, los Mercedes robaron, realmente no anduvieron los Red Bull, a 6 décimas estuvieron lejos, mañana que en clasificación, pero 6 décimas, lejos, y estuvieron lejos. Increíble. Noveno y décimo, creo los dos Red Bull. Bien Leclerc, bien Norris, bien Alonso, que bueno, corre en casa y fue su último triunfo ahí en Cataluña. Sí, sí, Cataluña. Sí, está bien. Mañana clasificación, el domingo la final, pero bueno, me parece que se siguen andando los Mercedes, y más con el neumático amarillo, el intermedio, va a estar difícil para Red Bull. Bien, veremos entonces qué sucede. Se habla de que la final del próximo 29 de mayo de la Champions League, se juegue en Wembley, justamente donde se enfrentan el Chelsea y el Manchester City, se jugaría en Londres, esto lo ha confirmado, en realidad no lo ha confirmado todavía la UEFA, sino que lo ha puesto como uno de los lugares que puede llegar a ser sede, teniendo en cuenta que Turquía está siendo azotada por la crisis sanitaria, y por ende estaría con luz roja ya para que no pueda disputarse ningún encuentro allí en Turquía. Entonces se ha estipulado que se puede llegar a ser la gran final de la UEFA Champions League en Wembley, en Londres. Qué lindo. Y mañana, si quieren ver fútbol, a partir de, ya le digo el horario. Tengo tanto para ver mañana, a ver qué, dígame. A partir de las 13.30, y televisado por ESPN. Es un buen horario. Después del ciclismo, después de su entrenamiento, puede llegar a mirar lo que puede ser la final, porque justamente se van a enfrentar Manchester City y Chelsea. Qué buen partido. Pero por la liga. ¿Y qué pasa? Mañana puede ser campeón el Manchester City. Si lo dejan. No, y sí, ya mañana no creo, porque el otro día no dejaron al Manchester United que juegue su partido. Pero bueno, en este caso, ya el City, si mañana logra una victoria, se consagra campeón nuevamente. El equipo ciudadano, el equipo de Pep Guardiola, se consagraría campeón de la Premier League, del torneo local, del torneo de Inglaterra, de Gran Bretaña, en realidad, porque une equipos tanto de Escocia como de Gales. Así que bueno, veremos mañana qué sucede con este partido. Muy temprano, 8.30 de la mañana, Leeds United, el equipo de Marcelo Bielsa, se enfrentará con el Tottenham. Esta noche juega Facu Campasso con los Denver Nuggets. Bien. Y bueno, ayer hubo Copa Libertadores y Copa Sudamericana, donde, bueno, los equipos argentinos estuvieron participando. Hubo victoria de Argentinos Junior, 2 a 0 sobre Atlético Nacional, partido que se jugó en Asunción, como todos los partidos de los equipos colombianos, debido a la crisis política y social del país, que está viviendo Colombia, se están jugando los partidos de los equipos colombianos, que tienen que jugar como local, lo están jugando en Asunción. El otro equipo que jugó ayer fue Independiente de Santa Fe, de Colombia, enfrentándose con River, empató 0 a 0, Arsenal de Sarandí por Copa Sudamericana, le ganó 3 a 0 el Wilsterman, y el equipo de San Lorenzo y 12 de Octubre igualaron 1 a 1, y Lanús logró una victoria frente a la equidad, otro equipo colombiano, fue 1 a 0. Una goleada que llamó la atención, Gremio de Brasil, 8 a 0 le ganó Aragua de Venezuela. Partido que... Es más, creo que a los 20 minutos ya iban 5 a 0, creo. Sí, 24 minutos, 28 minutos iban 5 a 0, 6 a 0. 6 a 0, bien. Después hubo dos goles en el segundo tiempo. ¿Por qué nunca nos tocó un partido así, transmitirnos otro, David? ¿Por qué nunca nos...? Ver por lo menos un partido haciendo la cancha, ¿Por qué? Famosos. Bueno, no sé si les queda algo pendiente. Sí, el domingo tuvimos carretera, corre a lobo en Paraná. Bien. Y bueno, y damos los horarios del karting, a partir mañana de las 11 ya comienzan las tandas de pruebas libres, y el día domingo va a haber a partir de las 9 de la mañana ya va a haber actividad, y a partir de las 13 todo lo que serían las finales, así que bueno, nadie puede ir, nadie puede ir. Lamentablemente, así que van a tener que seguir la alternativa de la prensa. Muy bien. Así es. Vamos a sacar chapa. Claro, compren el diario el día lunes. Claro.